Acá están los púbidos, vamos acercándolos a los púbidos de esta zona por aquí. Ahí está viviendo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Me da una cámara. No hay una cámara. Esa es una cámara. Hemos visto que se veía lo que el rock hopper era. La cámara es bastante. ¡No! 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 ¡Eso es rico, no! ¡Se vuelve a echar y voy a ir a policía! ¡Venga!